Por fin me toca uno de los mapas favoritos Muy buenos a todos, soy Dalbert y estamos aquí en American Army Jugando en uno de mis mapas favoritos La verdad que es de los que más me gustan porque... Si lo juegas bien, que seguramente en esta no lo juegue bien Jugará bien en la siguiente ronda Suelo salir muy bien Y aquí es que como no ves esto, cuando sales corriendo te chocas Así que voy a ir más aquí Que así puedes... Hay que correr más rápido, porque si no, mira como estos se van a chocar Vamos, se lo torce, si que tarda un montón esto Se supone que me he subido al coche, eh Va, toma por culo, mira como estás a chocar ¿Lo ves? El uno se ha chocado, el otro ha saltado, el uno se ha chocado Aquí el truco es venir por aquí y justo cuando vas a ver si... Corre, al hacer correr mucho más Si, ahí me he ido demasiado rápido ¿Qué quedas ocurriendo aquí? Pues si sale alguno De aquí hay que hacer Me he comió mi propia granada Me he comió mi propia granada Era para matar a ese y después subes No, 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 no salgas No salgas Déjalos Ya volverás Espérate un poquito Se estará esperando, míralo Te lo dije Estaban esperando, era el sol último Y lo más probable es que vayas a salir, así que te quedan esperando Joder, qué pinoso que me he suicidado Voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo, la misma técnica A ver si está viendo me suicidio Vale, aquí está La primera ronda es la que más tarda en empezar Pfff Está cerca, eh ¿Dónde había el otro? Me caguen Joder, macho Que nos coja el francotirador Que no sirve para nada Para este mapa no hace el francotirador Para largas distancias Y aquí no tienen largas distancias Ahora mismo Es que encima son unos paquetes Porque no reviven Sí, help me out Sí, help me out Vale, ayúdale Muy bien Por fin, sería buena idea Detrás tuyo No ha visto el punto rojo ¿Ves? Mira, ha visto que bueno que es el francotirador ¿Qué coño dispara? Paquete No escogáis el francotirador Bueno, ahora será... Pfff ¿Qué te vas a enfrentar contra eso? Si no hay largas distancias Te pueden fusilar a cualquier distancia De las que se encuentran en este mapa Vale, solo hay una posición que sea buena para el francotirador Y mira, la voy a coger ahora Aquí está El francotirador Y es ponerse... No Aquí es Queda Asalto Grabar la flagla y la vamos a Extract ¡Sumbre! En el contrario En el contrario Cuando suban ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tengo que...? ¡¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Je! No, y aquí no me vendrá nadie! ¡Esta es la única posición que voy a bajar de la otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que les había dado, eh Una granadita ahí arriba Que no vuelve debajo Haría mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ya, coño! ¡Suscríbete ya! ¡Dale, dale! ¡Subir! ¡Pero con granada! ¡No granada de humo! ¡Esto tampoco sirve de mucho! ¡Porque no es nada preciso! ¡No es nada preciso! ¡No es nada preciso! ¡No es nada preciso! ¡Mira! ¡Míralos! 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 ¡En la otra azotea! ¡Mira! ¡Y este que lleva escopeta! ¡Este que lleva escopeta! ¡Este que lleva escopeta se puede dispararles! ¡Esto es increíble, eh! ¡Sal! ¡Sal! ¡Y revívele! ¡Estás a cubierto! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Je! ¡No estaba cubierto! ¡Mira! ¡Decima soy el peor de mi equipo! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡Vamos a poner el... ...el ametrallador a esta! ¡Ah! ¡Mira! 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 2 2 1 2 2 Keep going. 2 2 Uh... 2 2 2 1 1 2 2 2 A ver, no sé, pero siempre no sé cómo... con la T creo que es. Sí, con la T hablas. He subido demasiado rápido, pero me he cargado alguno que estaba por ahí. No, 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 no subas, no subas, no subas. No, no subas. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Siente con la viva, claro. Vale, vale, por lo menos ya no miraba al suelo. Joder. No va a haber uno, es que están ahí todo el rato. Ahora escondete. Conderos. Me van a hacer una perfecta. 0-4 vamos. Curva. No, no subas. Solo jugué una partida que tampoco he hecho mucho y ya voy segundo, iba último. Vale, vale. Pa' acá. Team, you're on defense. Defend the flag and block extract. V malta al internet. ¿Cómo que? Claro. ¿Qué pasa, quien espera? Está apoyando conmaboración. Podesta en la igualdad Guinier3. Están los n residentes, ¿qué pasa? Paso, lo hago TikTok. Solo ansioso determine Competition. Joder, macho No me toques los cojones Que han venido a saco No se han sido una perfecta Bueno, hasta la próxima chicos Adiós